Dile a tu papá que yo no quiero jugar contigo, que me dé un chance Para así poder hacer funcionar este romance Dile que entre tú y yo solo hay amor, que mis intenciones son cuidarte Y pídele que no haga más presión Ya, ya coméntale a tu padre que yo no quiero hacer un desmadre Y que me cede el paso antes que todo este amor se nos descuadre Dile que no pienso echar pa' atrás por más perros que ladre Que estoy dispuesto a dialogarle en baja si me abre Dígale que soy pa' ti porque lo dijo Cupido Y eres mi recompensa inmensa por todo lo vivido Yo he sufrido demasiado mucho pero ya se ha ido El dolor porque llegó el amor por tiempo indefinido He visto tantas cosas en ti que nunca he visto en ninguna Y te juro si fuera más fuerte bajaría la luna Y la pondría debajo de tus pies donde puedas andar Colgando banderitas rojas nuestras de un amor triunfar es complicado Y al parecer es que caigo pesado Pero dile al viejo que el piquete ya viene incrustado Dile que no pienso involucrarte en nada de mi pasado Y que entienda que vives feliz cuando estoy a tu lado Dile a tu papá que yo no quiero jugar contigo que me dio un chance Para así poder hacer funcionar estos romances Dile que entre tú y yo solo hay amor que mis intenciones son cuidarte Y pídele que no haga más presión Al menos entre malas alas pero primero busca las bengalas Pa' que ella me ayuda por si el viejo me sopla dos balas Dile que no tengo intenciones malas y que no pretendo a que te vayas debajo de sus alas Y ojalá que todo fluya y que se percaten la sonrisa tuya Y que entienda que no dejaré que nada te destruya Dile que entre tú y yo no hay que armar tanta bulla Que me haga el favor igual de las patrullas Que en verdad todo esto hierre Y de nada vale, nadie lo quisiere Señor oficial o suegro si prefiere Yo estoy puesto pa' su hija Perdona en serio si le sueno lija Pero al menos sé deme alguna rendija Y yo le entro de algún modo Poquito a poco hasta ganarme todo Dame un chance por favor si no me jodo Jugando con la ruleta De vuelta y vuelta y no he logrado mi meta Y siempre con la misma fucking cantaleta Dile a tu papá que yo no quiero jugar contigo Que me dé un chance Para así poder hacer funcionar este romance Dile que entre tú y yo solo hay amor Que mi intención es son cuidarte Y pídele que no haga más presión No Eyo El Sika Y si Soy yo El Sika J. Álvarez Chalco El presidente El Jansi El armónico Big Jordan, baby Johnny Chuchene Sigo siendo el favorito de usted Elio el mago de US L.A. Records El imperio más grande La música urbana On top of the world music, baby Dime lo coyote Dime lo coyote Vélame el suegro ahí en lo que yo me la llevo a ella Vino Como el pana mío en label Vio music On top of the world music, baby Mami, dile a tu papá que no te va a pasar na' Que los píteres también se enamoran, oíte mami Oíte mami Oíte mami Oíte mami